Ojetrillo Con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Somos duro, con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Somos duro, el somos duro es el uno del ambiente tropical Si tú lo quieres bailar, ven y baila mi somos duro Con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Somos duro, con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Somos duro Este ritmo tan sabroso, que tiene mis ojos juntos Mira bien como yo gozo, como Riosón no hay ninguno Riosón, son, son, Riosón 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 Con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Somos duro, con mi somos duro yo quiero bailar, yo quiero gozar Quiero gozar, somos uno No, no, no 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 No, no, no